En defensa de los consumidores. Las frutas son el complemento indispensable en una dieta saludable, pero comerlas en Nicaragua se ha convertido en un verdadero lujo para las familias de escasos recursos económicos. La piña como estaba a 20 y ahora se encuentra a 30. La papaya que se encontraba a 50, se encuentra a 100, a 80 y a 50, dependiendo de la calidad. El melón estaba a 25, ahora se encuentra a 40 y 35. La granadilla se mantiene a 30 y 40. Claro que sí, mi amor, vos sabés que ahorita estamos en sequía. Habían 15 días de canícula, por eso todos los productos están incrementados. Eso sí que la verdura bajó un poquito. Lo que está alto es la fruta, no hay fruta, todas las frutas caras. Las piñas, las piñas hawaianas, las papayas están a 80 cordos. Y no es cosa de nosotros los vendedores, es del productor que así tiene precio. ¿Cómo está la zanahoria? ¿Qué subió el precio? Lo del mismo precio, a 20 de la libra y 15 por unidad. Y a 3 en 20 la mediana. ¿Y la yuca? ¿La parafinada? La parafinada de esta se cotiza a 10 la libra, porque es un producto que lo compramos por libra. Entonces esta se puede vender hasta por 20 córdobas, 10 córdobas, que le sale a 7 por libra. Los granos básicos reportan precios estables. El arroz se cotiza entre 11 y 13, 50 córdobas por libra. El frijol entre 17 y 16 córdobas la libra. Y el azúcar aún se sitúa en 10 córdobas por libra, pero podría subir esta semana. Mañana tiene un incremento de 5 córdobas más el quintal. Entonces el azúcar se tiene que dar a 10 córdobas la libra. A 11 córdobas la libra ya nosotros no podemos dar a 10, porque anteriormente estábamos dando a 10. Pero esa azúcar ha venido subiendo casi semanal 5 córdobas, 5 córdobas por saco. Pese al establecimiento de periodo lluvioso, el queso subió de precio esta semana. Esta semana subió 5 córdobas debido a que hay poco queso. Entonces el productor que nos entrega a nosotros no trajo mucho y dice que está sacando poco queso. Las causas que plantean los comerciantes para estos incrementos, además del clima, es el aumento en el precio de los combustibles, que esta semana reporta un incremento superior al córdobas por galón. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. Por esta nota informativa que les presentábamos anteriormente, pretendemos profundizar un poco en esta situación. Por un lado está el aumento de los precios de bienes y servicios. Estamos hablando de algunos artículos de la canasta básica como las frutas, las verduras y algunos granos básicos que continúan disparando sus precios en los mercados, versus también la devaluación del Córdoba frente al dólar y los salarios que resultan insuficientes. Organismos de derechos humanos nos han alertado que el costo de la canasta básica para 5 personas, una canasta básica elaborada en tiempos de guerra, 51 productos, asciende más o menos a 14 mil y pico de Córdobas. Entonces estamos en una serie de ventajas. Para reflexionar un poco en torno a esto, se encuentra con nosotros nuestro buen amigo del Centro Jurídico Social de ayuda de los consumidores, Juan Carlos López, a quien recibimos como cada miércoles. Buenos días, Juan Carlos. Mucho gusto, Mario, y a la gente que nos ve. Primeramente, gracias a Dios y también al canal que nos permite traer esta información educativa para las personas. Como vos planteas, el hecho de los aumentos de productos, que sea perecedero, fruta, que ha sido un tema que lo hemos abordado en semanas anteriores, tiene varias suspicacias. Una de ellas es que se ha descuidado mucho el sector productivo, también, más allá de los aspectos climatológicos, porque siempre debe de existir modelos de previsión, sobre todo para el sector agrícola, para poder, obviamente, tener cosecha y tener alternativas en temas de resiliencia y cambio climático. Que ese es un tema que aparentemente se ha venido trabajando con organismos internacionales y también se ha querido implementar con medidas gubernamentales. Reiterando un poco el tema de los vegetales, para quienes deseen tener una dieta saludable, tengo una compañera que se cuida muchísimo y que trata de comer siempre cosas sanas, definitivamente resulta casi un lujo tomarse un fresco natural, es más fácil y más barato tomar frescos embotellados. ¿Es así? Mira, pasan dos aspectos que nosotros le hemos recalcado y pareciera que es un tema, porque ahora el tema es de triado, es que, como te decía, se ha descuidado mucho la producción nacional, se ha descuidado mucho la inserción, obviamente, inyectarle al agricultor y también otros beneficios que puede tener, pero también hay dos aspectos que son tal vez los negativos. Sí. Y es que uno de ellos es que hay mucha, y lo hemos denunciado, lo hemos llevado inclusive a instancias de autoridad, que se debe investigar la especulación a cierto punto de determinados productos, independientemente que no sean granos básicos, porque eso tiene que ver también con los aumentos, de temporada o no temporada de determinados productos, como es la piña, estás comentando también el lado de Masaya, una pitaya, 25 coros, normalmente en el lado de la Concepción, Ticuantepe, deberías de encontrarlo entre 10 hasta 5 coros, pueden encontrar una pitaya, pero todavía no es la temporada fuerte, o sea, son momentos de pretemporada donde los productos los ponen, obviamente, a un precio mayor. Pero más allá de eso, nosotros hemos notado de que muchos de los productos, analizando la canasta básica, los precios, los márgenes de exportación, los productos que se están exportando, y no solamente con los productos que son exactamente frutas, es que en nuestro país se ha estado dando mayor importancia a exportar productos a otros países, satisfacer la macroeconomía, aumentar los indicadores macroeconómicos, pero internamente se ha desabastecido bastante, se ha quitado mucha importancia al sector agropecuario, al sector agrícola, y eso hace de que por ley económica haya aumento en los precios, hay mayor escasez de productos, o sea, no hay cantidad de productos para venderlo, obviamente, y como eso sucede, normalmente se vende a precios más caros. Dos reflexiones. Preguntan vía mensaje de texto. ¿Por qué si un quintal de azúcar ha subido 5 córdobas el último mes, el detallista tiene que subirle de 10 a 11 córdobas por libra? Esto es un atentado al bolsillo de los ciudadanos. Dice por acá, hace 15 días fui a un supermercado, no voy a decir el nombre, y la docena de naranjas cuesta 107 córdobas. Me quedé con ganas de comprarla y hacerle un fresco a mi bebé, definitivamente no se puede comer ya en este país. Una docena de naranjas, dijo el supermercado, no lo voy a decir, 107 córdobas. Mira, de hecho es un precio desacervante, y es notorio también en cadenas de supermercados y obviamente en mercados populares. Pero solo quería sacar como el tema anterior, el tema de la inflación. Sí. Que solo como un comentario, nosotros en estos días, por asuntos personales, tuvimos, y pongo un ejemplo parecido, en un hospital relativamente público, y hay lugares donde venden, hay pequeñas ventas, internos ahí mismo, y solo el tema, las personas que están en ese lugar donde vos tenés la necesidad, porque sea un hospital público, posiblemente no tenés los recursos económicos, y en la vez te venden los productos más altos que lo que te puede costar normalmente en una venta común y corriente, por así decirlo. Nos reportan sintonías, Juan Carlos, desde el kilómetro 13 de la carretera Vía Jaleón, donde también se ha sentido el encarecimiento de varios productos que se venden sobre la carretera. Y quiero compartir una reflexión. En el año 2006, en promedio el dólar costaba 18 córdobas, y ahora, hasta el 30 de junio pasado, costaba 28.61 córdobas, cambio oficial establecido por el Banco Central de Nicaragua, es decir, 10 córdobas más en términos porcentuales. La tasa de devaluación desde diciembre de 2006 hasta la fecha ha sido del 58.94%. ¿De qué manera esta tasa de devaluación sigue afectando los bolsillos de los nicaragüenses con salarios estancados? Sí, la devaluación y el tema del deslizamiento de la moneda es obviamente una forma de nomenclatura macroeconómica y microeconómica, pero más o menos tiene con el tema de la estabilidad de la moneda, con el tema de la apreciación del Córdoba. Así, de manera muy general y muy somera, es que yo te comentaba, y lo habíamos hablado el otro día, en los temas de los precios en dólares, y cómo la gente no gana en dólares, sino gana normalmente en Córdoba, normalmente, ¿verdad? Estamos hablando de una necesidad poblacional que pasa más del 75%. Entonces, en este sentido, hasta hoy en día, y voy a comentar en el año 2006, no ha existido una política de fortalecimiento de la moneda Córdoba. Bueno, hasta cierto punto te das cuenta de que todos los establecimientos están cobrando en dólares, inclusive las universidades, un tema que lo habíamos hablado anteriormente, cobran en dólares. O sea, todo está indicando que la moneda Córdoba no tiene realmente una sostenibilidad económica, porque, honestamente, hay un margen también de superinflación o hiperinflación, como se le conoce. Eso quiere decir que los productos internos, los productos que también importamos a nuestro país, han aumentado de precio. Entonces, y vos decías la referencia, eso tiene que ver con el tema de la inflación, que va aumentando paulatinamente, días, meses, y obviamente anualmente, y eso hace que los precios finales en la canasta básica, los 53 productos, vos comentaba, que están oscilando en 13.879 Córdobas, es el precio de la canasta básica, con 53 productos. Y eso, Mario, que no estamos incluyendo las personas que están pagando universidades, las personas que están pagando un colegio privado de sus hijos. Solo algo irrisorio, una canasta básica, publicada hasta abril del año 2016, por el Ministerio del Trabajo y con el INDE, establece que, imagínate que el alquiler son cifras y precios que ya están desfasados. 900 córdobas de alquiler que vos te vayas a alquilar a una casita, porque no tienes donde vivir, o con tu familia, y vas a pagar 900 córdobas. Nadie paga eso, o sea, lo que sea un lugar estrictamente ya muy alejado de la zona urbanística. Estamos atentos a su comunicación a través del 22-22-7808, 22-22-7808, aprovechando este espacio que brindamos en nuestra revista para poder reflexionar en torno a estos problemas económicos por los que atraviesa la familia nicaragüense de los bajos salarios y, por supuesto, este incremento consecutivo de muchos productos en nuestra canasta básica. Hay comunicación telefónica. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Mario. Muy buenos días, señor representante. Mi pregunta es la siguiente. El gobierno no tiene capacidad para poner un alto a los productores que hacen lo que quieren con los productos. En la semana pasada, el queso tenía un precio. Ayer amaneció otro precio. ¿Será posible que el gobierno no tenga capacidad para decir, este precio ustedes lo van a tener y este precio ustedes lo van a tener porque puede ser perjudicado? Es el pobre pueblo, el que tiene menos, no es el que tiene más, sino el que tiene menos. Usted va a comer Córdoba al mercado, usted ni la vuelta le ve. Es increíble, es increíble en este año las cosas como han surgido. Nosotros somos tres aquí en mi casa. Sí. Como usted dice, cinco mil Córdoba en una quincena para comida no es nada más el alza de la luz. La luz, a mí me viene dos mil doscientos, ni muchas otras personas. Yo paso en Grima aquí en mi casa. Es increíble, he metido que es Unión Fenosa. Unión Fenosa nunca resuelve. Porque Unión Fenosa nunca pierde. Nunca pierde ante el pueblo. Es triste y lamentable, pero es cierto. Y así como yo estoy seguro que hay miles de personas con los mismos problemas. Es decepcionante. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias por esa opinión. Dice que su familia, que son de tres personas, bueno, se va a más de cinco mil Córdoba azul en comida. Y hay que apagar luz y el recibo sale bastante alto. Quizás, Juan Carlos, tu reflexión de cierre. Tenemos incluso reportes de la ciudad de Bluefield. Dice, en Bluefield es un lujo. Una pitaya cuesta 45 hasta 50 Córdobas. Y todo lo que es fruta tiene un valor muy alto aquí en el Caribe Sur. Dice, la papaya en un supermercado la venden en 35 Córdobas la libra. Y una papaya entera tiene un peso entre 3 y 4 libras. Es decir, comerse una papayita pequeña cuesta hasta 120 y 130 Córdobas. Entendemos que los supermercados tienen también otro sistema de venta. Casi todo es por libra. Dicho sea de paso, ahora la yuca, aunque sea yuca nacional, ya no la venden por pieza o por saco o por hamaca. Te la venden por libra. Y la libra de yuca nacional cuesta 10 Córdobas en promedio. Imagínese, si quiere usted comerse un vigorón, le cuesta supercaro. Mira, bueno, para culminar, tal vez no voy a echarle más leña al fuego al productor. Nosotros inclusive tuvimos reuniones hace año y medio con productores que deponen el litro de leche, un ejemplo, la leche, en 10 Córdobas. O sea, le cuesta el 10 Córdobas venderlo a una cadena de intermediación. Si cualquier gobierno, entidad o cualquier tomador de decisión puede, valga decir, intervenir, no necesariamente como una política de Estado, sino como una política pública. Incentivo, una forma determinada para poder fomentar al productor, revisar las cadenas. Y aquí hay muchas instituciones que, como DIPRODEC, MIFIC, Instituto Procompetencia, que la verdad pasan de brazos cruzados. Aquí hay demasiada especulación, hay demasiadas fijaciones de precios y no se está haciendo nada. Nosotros somos foco de denuncias, estamos trabajando, pero al final este es un tema bien triste, sobre todo con el poder adquisitivo. El IPC obviamente ha aumentado los precios, 4% mensual, los precios de productos que la gasta básica. Y para culminar, rapidito, como cierre, estamos realizando todos los sábados nosotros visitas a barrios. Estamos monitoreando el tema de energía eléctrica, inclusive el canal descubrió hace dos sábados. Y invitamos a las personas que estén interesadas, que quitemos su barrio, hagamos un diagnóstico de cómo está su consumo de energía eléctrica. Si la rebaja eléctrica le ha beneficiado, entre otros, que nos llamen a los números telefónicos de nosotros y nosotros poder hacer ese sondeo en determinado barrio. Porque eso lo demora la empresa distribuidora y al INE al final de año para que haya una auditoría seria. Bueno, queremos agradecer mucho tu presencia, Juan Carlos López, del Centro Jurídico Social de Vida de los Consumidores. Creo que es súper importante todo lo que hemos hablado, es una válvula de escape para todos esos problemas que de alguna forma, pues, no se comentan, pero que sí afectan muchísimo a la familia de Nicaragua. Vamos a ir de...